Bueno, diría que fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, en mi caso tenía problemas a la hora de expresarme en inglés. Sobre todo lo que quería mejorar era esa fluidez. Y gracias a la buena preparación y talento del profesorado, me ayudaron bastante a superar este problema. Mi experiencia en el máster ha sido muy buena. Es un programa muy intenso. Requiere mucha atención, mucha dedicación. Pero el nivel de aprovechamiento y de aprendizaje en el programa es exponencial. Mejor de lo esperado. Ha sido una experiencia increíble y estoy muy, muy contento. Hice online el curso. Al principio pensé que iba a ser difícil, pero se ha podido hacer y he aprendido mucho. Los profesores han hecho un gran esfuerzo para hacer las clases dinámicas y entretenidas. Los conocimientos que tienen mis profesores y la experiencia está clara. No puedo imaginar una calidad como esa, impresionante. Desde el inicio del máster he mejorado, sobre todo en tener más vocabulario, tener más recursos a la hora de mantener una conversación en inglés. Y sobre todo perder el miedo hablando en público con otras personas. Desde luego lo recomendaría a todo el mundo que quiera dar un paso adelante con el idioma.